Café con Leche Este es el único bakery en toda la ciudad que todos sus dulces son a 99 centavos Un concepto nuevo que maneja acá este joven empresario, Ángel Grande Muy buenos días Ángel, ¿cómo te encuentras? Buenos días, bien, bien, gracias Oye, esto es una novedad, a 99 centavos ya no hay nada Inclusive a veces entras a un dólar donde te dice, dólares todas Y te venden las cosas a uno y pico, a dos y pico Pero aquí todo es a 99 centavos ¿Dónde se te ocurre esta idea? ¿Cómo viene este pensamiento tuyo de llevar este dulce así a tan bajo costo? Primero que nada, yo soy de Varadero Por eso se llama La Esquina Varadero Es un concepto que yo quiero que todos los cubanes, todos los latinos Vengan y pasen un tiempo en La Esquina Varadero Bakery El concepto de 99 centavos viene de New York Estando viviendo en New York por ocho años New York es famoso por llegar, coger un dulce e irse sin sentirse culpable Al principio todo el mundo piensa que ¿Por qué me voy a comprar un dulce? La dieta, la azúcar El concepto es tener un dulce rico hecho en La Esquina Varadero Con el mejor producto que se pueda tener en el mercado Y que por un dólar usted salga contento Tomarse un cafecito, un cortadito, el mejor de Miami Leche condensada, colada con leche evaporada Y tener su dulce por un dólar Por menos de 3 dólares en conjunto usted tiene un paladar, un desayuno y el día feliz Conocen por eso Café con Leche está acá hoy Para que todos ustedes en la mañana tempranito Si están acá en esta área del San Huevo, están en Hayalía Y quieren darse un paseíto el sábado de la mañana Vengan acá y conozcan a Ángel Grande Que de verdad es grande Porque es grande de verdad en su concepto Y como ser humano por lo que estoy conociendo Los dulces son deliciosos Los pasteles para que contarles Pero sé que el fuerte es el pan Tienes un pan de mantequilla que cuando llegamos acá hoy temprano en la mañana Vi una fila Una cosa que no había visto mucho tiempo yo Una fila para comprar el pan Mira este mismo, el pan de mantequilla este Esto aquí es una especialidad Esto aquí se va a probar ya A veces acaba a las 10 de la mañana Un secreto que les voy a decir Que esto lleva huevo Lleva azúcar Lleva mantequilla Y ya está ahí Mira que belleza de pan El de mantequilla Se le ve la mantequilla ahí Muy rico, muy rico Muy sabroso Mucha de mata en el pan este aquí Entonces vamos a echar un poquito de mantequilla por arriba Con el coja brillo Bueno de pastelero y empanadero llevo 40 años O sea que tenía 15 años Tenía 15 años Empecé con mi abuelo Que él nació en España, en Barcelona Y era el rey del pan y los pasteles Estuvo un maestro excelente Fue un buen maestro Y tengo muchos secretos de él Que la gente lo quisiera y no se lo puedo dar Tienen los pastelitos de guayaba Mira que hojaldre ese Esto es una masa española Que aquí en Miami poquita gente la conoce Esa me la enseñó mi abuelo Esa es una masa especial de España De pasteles Por eso se ve los hojaldres tan grandes, tan bonitos Esto también lo aprendiste en Varadero Este es el pastel de guayaba de Varadero Exactamente El auténtico pastel de guayaba de Varadero Exactamente Que aquí se queja porque dice que tiene mucha guayaba Pero en realidad viene la que lleva el de Varadero La que lleva el de Varadero Esto es la especialidad de este vehículo Ahora se corta ese pastel Se corta ese pastel Bueno vamos a ver como tú lo cortas maestro Vamos a ver como usted lo corta Se le echa almidita arriba Se le echa almidita arriba Se le echa almidita arriba Y entonces vamos a botar un pastelito Para que usted vea El pastelito La almiba es muy importante también Es una almiba normal regular O también es una almiba hecha por usted con su fórmula No, esta es una almiba casi normal Mira para eso Que pastelito Me encanta Me encanta la esquina de Varadero Benquiri Me fascina Y hoy sí aprendí que aquí en la esquina de Varadero Benquiri Comer no es un pecado Por eso lo que tú me cuentas A que te vino esta idea de tanta rapidez de 99 centavos Vamos a ir picando un poquito Porque total esto no es un pecado No, esto no es un pecado Esto es natural y la tía hecha aquí en la casa Volvemos en Esquina Varadero Bakery Disfrute de los pastelitos y cakes más frescos y suculentos del sur de la Florida Gran variedad de dulces, cakes, todo tipo de pastelitos Nuestra especialidad, el auténtico pastelito de guayaba de Varadero Con un nuevo concepto, todos sus dulces a 99 centavos Pan cubano y de mantequilla horneados diariamente Mencione este comercial y reciba un pan cubano completamente gratis Esquina Varadero Bakery Donde comer no es un pecado Munchies Cubanito Pizzeria en Café La más sabrosa y original pizza cubana Dos pizzas familiares napolitana por tan solo 19.99 Soda de litro y cuatro bolas de helado Además de una gran variedad de comida cubana Pastas, paellas, sándwiches y mucho más Munchies Cubanito Pizzeria en Café La mejor pizza cubana De vacaciones, deja que Aventuras to Travel Services Te lleve a los destinos más bellos del mundo Aventuras to Travel Services encontrará para ti y tu familia Las mejores ofertas en paquetes de vacaciones y cruceros Si quieres viajar a Cuba, Aventuras to Travel Services Te ofrece seguridad y garantía Además de envíos y remesas Llamadas y recarga de celulares Servicios de inmigración y mucho más Aventuras to Travel Services Tu agencia de confianza A esta a la venta Más de 400 años de orgullo cubano Pinar del Río, La Habana, Matanzas Las Villas, Camagüey, Oriente La primera edición de esta colección Que no debe faltar en ningún hogar cubano ¡Cómprelo ya! En CMC Dental Services Cuidamos de esa parte importante de tu vida Tu sonrisa En CMC Dental Services Usamos tecnología y productos de última generación Servicios dentales completos Tratamientos de caries y encías Coronas y puentes Prótesis de todo tipo Implantes Cirugías dentales En nuestro centro Usted encontrará la atención que necesita CMC Dental Services Preservando tu salud dental La mejor comida cubana La encuentra en OK Mini Market Menú diferente todos los días Además de cafetería, lotería, carnicería y frutas frescas OK Mini Market tiene los mejores precios OK Mini Market Es calidad Calidad que nos gusta a los cubanos OK Mini Market Yasuramis El maremoto de Guantánamo vuelve El maremoto de Guantánamo ha compartido escenarios con los grandes Oscar de León Y generoso Jiménez Disfruta de su explosivo talento para fiestas o eventos especiales Llama al número que aparece en pantalla Yasuramis El maremoto de Guantánamo Salsa de la buena Orgullo cubano Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos en las farmacias Lo mismo le venden a uno una prescripción Que le venden un sándwich o un café con leche o cualquier cosa Y llega un tipo a una farmacia y le dice a Le dice que está ahí Ustedes hacen aquí análisis de orina Y yo le digo, sí señor Y le dice, bueno lávate la mano y dame un sándwich Y dice, jamón y queso ahí Guillermo Álvarez Guedes En el mundo del espectáculo Los matanceros han tenido a uno de los humoristas cubanos Más grandes de todos los tiempos Guillermo Álvarez Guedes Quien nació el 8 de junio de 1927 en Unión de Reyes Ya desde los 5 años de edad Álvarez Guedes trabajaba en el teatro de su pueblo Su consagración en la televisión cubana le llegó en la década del 1950 Con su popular personaje del borracho En el Casino de la Alegría de CMQ Álvarez Guedes también ha sido un gran empresario Pues en el 57 fundó el sello discográfico GEMA Junto con su hermano Rafael y el músico Ernesto Duarte El 23 de octubre de 1960 salió de Cuba hacia Puerto Rico Donde fundó una nueva disquera GEMA Records Que entre otros lanzó internacionalmente al Gran Combo de Puerto Rico En el 1973 Álvarez Guedes grabó su primer disco de chistes Y hasta la fecha ha grabado 32 que han vendido millones de copias Con sus chistes Álvarez Guedes ha logrado que los cubanos de fuera y dentro de la isla Se rían de sus propios problemas y se sientan orgullosos de su herencia cultural Álvarez Guedes publicó en el 2001 un libro de sus memorias titulado Cadillac 59 Matanzas ha sido también cuna de músicos inmortales como José White José White quien nació el 17 de enero de 1836 en la ciudad de Matanzas Aunque White llegó a dominar 16 instrumentos Fue sobre todo un violinista y uno de los precursores de la música cubana del siglo 19 Sobre todo del género conocido como habanera Hijo de comerciante francés y una negra cubana White fue un niño prodigio que cuando tenía 15 años Compuso una misa a dos voces y orquesta Y cuando tenía 17 años en 1853 White creó su inmortal habanera La Bella Cubana La Bella Cubana que White compuso originalmente para piano y dos violines Ha sido grabada en un sinnúmero de ocasiones E incluso se utilizó como fondo en las famosas películas Nuestro Hombre en La Habana y La Ciudad Perdida En 1856 cuando tenía 19 años White ganó una beca para estudiar en el Conservatorio de París Con tan solo un año de estudio en el Conservatorio de París White ganó en 1857 el primer premio en composición para violín Fue un intérprete adorado por su virtuosismo y elegancia de interpretación Lo que le llevó a ser bautizado como el Paganini Cubano Su violín era un Stradivarius de 1731 llamado El Canto del Cisne Pues fue el último que construyera el gran Luthier Cremonés Antonio Stradivari Cuando tenía 93 años de edad Para adquirirlo, White vendió dos casas que tenía en Matanzas White tocó para la familia imperial francesa en el Palacio de las Chullerías Y para la Reina Isabel II de España Quien lo condecoró con la orden de Carlos III Sin embargo, en 1875 fue expulsado de Cuba junto con Ignacio Cervantes Por recaudar dinero con sus conciertos para la lucha por la independencia de Cuba Además de la bella cubana, White nos ha dejado obras como sus seis estudios brillantes Que fueron aceptados por el Conservatorio de París Como una obra apropiada para la formación técnica de futuros violinistas Café con Leche Oiga, esto me recordó no solamente mi infancia, sino me recordó Europa Porque tiene un toque europeo Un toque español de Europa Lo bueno también es que siendo un fan de mantequilla natural Dura, personalmente se lo puedo garantizar, dura hasta cuatro días Con el mismo cucho esponja que no se pone seco Es decir, la masa se mantiene suave con mantequilla, con grasa hasta cuatro días Y se lo garantizo personalmente porque lo tengo en mi casa Me costó cuatro días llevarme un pan a mi casa porque se vendía todo Lo sacabas y no te daban ni para mí No te daban ni para mí Esa es una sensación Estamos haciendo otra variedad de pan de mantequilla más chiquito Y voy a tener dos pancitos por un dólar también Cosa que puedan usar en un desayuno Porque aquí todo va a ser en 99 centavos 99 centavos porciones pequeñas que no tengas culpa Date gusto, come dulce, come pan, come pastelito, empanada Oye, es grande, es grande Ángel es un ángel grande Porque de verdad, para no tener culpa Eso nunca lo había oído en un bakery Todos los gordos tenemos culpa Todos nos sentimos con el aquello de que no puedo comer esto, no puedo comer lo otro Pero aquí vas a probar un poquito de todo Cuéntame de esto que tenemos acá Esto es típico cubano, porque esto son las panetelas borrachas Panetelas borrachas, cappuccino y cabezote De New York, el cheesecake, pero hay un toque latino Cheesecake de New York con fresa Coco, muy importante Aquí vas a encontrar mucha mezcla de sabores Coco y almendra El tres leches, lo tenemos tres leches y tenemos cuatro leches La tartaleta de fruta, la hacemos con frutas naturales En este caso, tienes lo que es sherry Puedes delitar tu paladar Natilla, muy importante En todos los dulces, la natilla es pastelera Bueno, y eso es lo que estabas viendo Porque yo estaba en otros vehículos En la natilla amarilla En las 10 amarillas Aquí veo que es una natilla blanca Inclusive que no es empalagosa No Que no es esa natilla que tú comes un poquito y dices Ay, que dulce está Al contrario, te invita a seguir comiendo Es como adictiva Una de las cosas de la natilla Y se lo digo por experiencia Desde niño Cuando mi mamá hacía la natilla Uno se come lo que queda en el caldero Correcto Esa es la que me como yo Cada vez que hacemos la natilla En el steak que le entra en la cocina La natilla se hace aquí Es pura leche, maicena y huevo No es empalagosa Otra vez, el concepto Come dulce, no te sientas culpable Yo salí de verdadero cuando tenía 19 años Como típico cubano Salí en un barco Llegué a Miami Me fui a vivir a Primer Pine Donde no había latino Ahí empecé a fregar caldero En la primera dulcería cubana De Primer Pine En Hollywood Boulevard La 187 Ahí empecé a fregar De los tres días Viendo el dulcero Que es mi padre en este país Él me enseñó Y empecé a hacer la dulcería cubana A mí me encanta comer Yo nací en una familia de cocineros Mi bisabuela tenía un tren de cantina En Cuba Hacían croquetas Siempre nací en la comida Me encanta comer Y me encantan las cosas que no empalaguen De ahí viene la pasión al bakery Me voy a New York Y me separo un poquito de lo que es la comida Pero si seguí estudiando Y si sigo haciendo esto Empecé en lo que es la empresa de retail Manejar tiendas Producí mucho dinero para otras compañías En enero me mudó a Miami Otra vez en el 2015 Después de casi ocho años que estuve en New York Y nada Me levanté un día con eso ¿Tú sabes qué? Voy a poner una dulcería Vengo a este shopping donde está Bahama Fish Market Para que todo el mundo sepa Y me encuentro esta dulcería Para la disposición Desde que entré Esta es la esquina Varadero La Sentimia La Sentimia La Sentimia Hay mucha gente cubana Mucha gente colombiana Muchos latinos en este barrio Y este es la dulcería Este es lo que va a hacer diferencia en Miami Vivir en Las Vegas Vivir en New York Conocer diferentes puntos de comida O sea, nacionalidades Tradiciones Tradiciones Es un concepto que yo quiero hacer La tradición de cocinas en mi familia Es lo que me hace Continuar con esa tradición familiar en lo que es la cocina En lo que es la cocina Porque tu abuelita tenía, me dijiste, como Cantinas Cantinas En Matanza, Cuba Y mi bisabuela en La Habana Tenía un negocio de croquetas para fiestas, party Eso era en el capitalismo Como ella los hacía en la casa Las dos trabajando en la casa Hay muchos secretos que nosotros cocinamos En la cantina de Esquina Valadero Bakery Que son hechos Como se fría el plátano Como se fría la croqueta Como se hace el arroz Es diferente Y esos son secretos Que muchos secretos Se llevaron a mi bisabuela Sin decirme Pero lo que ellos me pudieron decir desde niño Esos son los que se siguen aquí en el empresario Bueno, yo te voy a decir un secreto Yo te voy a decir el secreto Y a ustedes también, amigos Les voy a contar el secreto Del pan dormido de Matanzas ¿Sabes a qué me refiero? Sí A la montaña en forma de mujer Que le dice el pan dormido de Matanzas Todo eso lo vamos a ver ahora A continuación En este pequeño segmento De orgullo cubano Y de sus provincias Vamos a hablar del pan dormido de Matanzas Y vamos a regresar acá a este bakery Sin que ustedes me vean Para empezar a probar todas estas delicias Así que no nos cambien Sin que ya regresamos Luna sobre Matanzas Milenaria y coqueta Que bañas con dos La mayor altura de la ciudad de Matanzas Es el famoso Pan de Matanzas Con mil doscientos setenta y seis pies O trescientos ochenta y nueve metros Sobre el nivel del mar Por cierto, el pan de Matanzas Está relacionada con la famosa leyenda De la India dormida Cuenta la leyenda Que en el poblado de Yukayo Vivía una hermosa India De nombre Baigwana Baigwana Era tal la belleza de Baigwana Que los hombres dejaban de pescar Cazar y sembrar Por contemplarla Preocupado por ello El cacique Mangwani Obligó a Baigwana A vivir lejos de la aldea Pero todo fue inútil Porque los hombres Hacían el viaje Hasta donde vivía Baigwana Con tal de verla Entonces El cacique Mangwani Fue al río Jibakabuya Y pidió el consejo de los dioses Que le entregaron Un pescado mágico Mangwani Le llevó el pescado mágico Como regalo A Baigwana Y cuando esta lo comió Se acostó a dormir Frente a su bohío Mientras miraba la luna Cuando Baigwana Se despertó Se había convertido En una montaña En forma de mujer dormida El famoso Pan de Matanzas Sobre el cielo cubano Brillarán otras lunas Pero nunca ninguna Pero nunca ninguna Me gustó Como tú Volvemos en Esquina Varadero Bakery Disfrute de los pastelitos Y cakes más frescos Y suculentos Del sur de la Florida Gran variedad de dulces Cakes Todo tipo de pastelitos Nuestra especialidad El auténtico pastelito De guayaba De varadero Con un nuevo concepto Todos sus dulces A 99 centavos Pan cubano Y de mantequilla Horneados diariamente Mencione este comercial Y reciba un pan cubano Completamente gratis Esquina Varadero Bakery Donde comer No es un pecado Habana Madrid Restaurante La combinación Perfecta de sabores Lo más tradicional De la comida española Y la original Comida cubana Disfruta de nuestros especiales De almuerzo ejecutivo Fiestas privadas Y eventos corporativos Habana Madrid Restaurante Una combinación De sabores En CMC Dental Services Cuidamos de esa parte importante De tu vida Tu sonrisa En CMC Dental Services Usamos tecnología Y productos De última generación Servicios dentales completos Tratamientos de caries Y encías Coronas y puentes Prótesis de todo tipo Implantes Cirugías dentales En nuestro centro Usted encontrará La atención Que necesita CMC Dental Services Preservando tu salud dental Munchies Cubanito Pizzeria en Café La más sabrosa Y original pizza cubana Dos pizzas familiares napolitana Por tan solo $19.99 Soda de litro Y cuatro bolas de helado Además de una gran variedad De comida cubana Pastas, paellas, sándwiches Y mucho más Munchies Cubanito Pizzeria en Café La mejor pizza cubana Esther's Beauty Salon En Unisex Más de 30 años llevando belleza Corte de pelo para hombres, mujeres y niños Tintes, secados, manicure, pedicure y mucho más Esther's Beauty Salon En Unisex A esta a la venta Más de 400 años de orgullo cubano Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente La primera edición de esta colección Que no debe faltar En ningún hogar cubano ¡Cómprelo ya! Juan Carlos Enanos Car Wash Confíanos la limpieza de tu vehículo Limpiando hasta el más mínimo detalle En Juan Carlos Enanos Car Wash Trabajamos con calidad Limpiando hasta el más mínimo detalle de tu vehículo Juan Carlos Enanos Car Wash Limpieza en su carro al máximo detalle Enanos Car Wash Yasuramis El maremoto de Guantánamo vuelve El maremoto de Guantánamo ha compartido escenarios con los grandes Oscar de León y Generoso Jiménez Disfruta de su explosivo talento para fiestas o eventos especiales Llama al número que aparece en pantalla Yasuramis El maremoto de Guantánamo Salta de la Buena Nos encontramos acá en la 103 Cor y Bell Road La 40 Street con mi amigo Lázaro El rey de los mangos de la Florida Para mí los mangos más sabrosos Los invito a todos ustedes a que vengan acá Y que le digan a Lázaro que lo vieron en Café con Leche Vemos acá una pareja también Que está escogiendo sus mangos para un buen batido Todos ustedes saben que aquí en Café con Leche Siempre le mostramos los lugares desde el más sencillo hasta el más caro Pero este para mí es el mejor El mango, mi fruta favorita No nos cambie, vamos a continuar en este programa Vamos a ver un segmento más de ese documental Orgullo Cubano y de su provincia Y vamos a regresar para compartir ustedes y yo como de costumbre Otra rica y sabrosa Tacita de Café con Leche Muchas gracias amigos Ernesto Duarte Brito Quien nació el 7 de noviembre de 1922 En Matanzas Duarte Brito fue un pianista, compositor, arreglista y director Cuya orquesta estilo jazz band Sirvió de modelo a quien fuera desde 1952 Su vocalista estrella, Benny Moré No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue la luz que iluminó todo mi ser Tu risa como humanidad Rego mi vida de invierno Rego mi vida de invierno Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más Tu llegada más No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Otras composiciones famosas De Ernesto Duarte Brito Fueron Donde estabas tú Anda Dímelo Y la famosa Bájate de esa nube También conocida Como venga la realidad Volvemos en Habana Madrid Restaurante La combinación perfecta de sabores Lo más tradicional de la comida española Y la original comida cubana Disfruta de nuestros especiales De almuerzo ejecutivo Fiestas privadas Y eventos corporativos Habana Madrid Restaurante Una combinación de sabores Juan Carlos Enanos Car Wash Confíanos la limpieza de tu vehículo Limpiando hasta el más mínimo detalle En Juan Carlos Enanos Car Wash Trabajamos con calidad Limpiando hasta el más mínimo detalle De tu vehículo Juan Carlos Enanos Car Wash Limpieza en su carro Al máximo detalle Enanos Car Wash Esquina Varadero Bakery Disfrute de los pastelitos Y cakes más frescos Y suculentos Del sur de la Florida Gran variedad de dulces Cakes Todo tipo de pastelitos Nuestra especialidad El auténtico pastelito De guayaba de Varadero Con un nuevo concepto Todos sus dulces A 99 centavos Pan cubano Y de mantequilla Horneados diariamente Mencione este comercial Y reciba un pan cubano Completamente gratis Esquina Varadero Bakery Donde comer No es un pecado Esther's Beauty Salon Esther's Beauty Salon Unisex Más de 30 años Llevando belleza Corte de pelo Para hombres Mujeres y niños Tintes Secados Manicure Pedicure Y mucho más Esther's Beauty Salon Unisex A esta a la venta Más de 400 años Más de 400 años De orgullo cubano Pinar del Río La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Oriente La primera edición De esta colección Que no debe faltar En ningún hogar cubano Comprelo ya Le estamos dando una calidad Que usted esta probando Ahora mismo Una crema catalana Un buen dulce Un buen pan Pan de mantequilla En la esquina de Varadero Con 99 centavos Usted sale satisfecho Y sin pecado Si, sin pecado ninguno Y honestamente Yo tengo que decirte algo Esta natilla Si esta De muerte lenta Es más que me dio Me dio hambre a mi también Pues amigos Así nos despedimos En el programa de hoy Los espero la próxima semana Para seguir compartiendo Ustedes y yo Como de costumbre Otra rica Y sabrosa Cafecito Y sin pecado Y sin pecado En la esquina de Varadero Tacita de café con leche Chao mío Nos vemos Ya comemos otro pedacito más Ahora que terminamos Ya lo del programa Porque yo creo que no quiero Que se enterren en mi casa Si me ven mis hijos Mi mujer comiendo Beñaliste Después tienen el azúcar Y cocirme Aunque esto no tiene mucha azúcar Pero ven aquí Cuéntame una cosa que te gusta